Bueno, en esta boleta de sufragio para el día 5 de julio, ustedes van a encontrar que tenemos un tramo para gobernador, para legisladores por distrito único, para legisladores departamentales y para el tribunal de cuentas. Entonces, el elector que quiera votar por el partido completo de su preferencia va a ser una cruz, tilde o marca similar en el casillero correspondiente a lista completa. Si no queremos usar la alternativa de votar a un partido en forma completa en cada una de las candidaturas, pues podemos tomar nosotros por tramos y haciendo combinaciones con los legisladores, el gobernador y el tribunal de cuentas, haciendo combinaciones con nuestras preferencias. Por ejemplo, yo voy a votar a gobernador en este partido, voy a votar a legislador por distrito único a este partido, voy a votar a legislador departamental a este y para tribunal de cuentas a este partido.